¡Durí! ¡Efectacular! ¡Feyman! ¡A esta altura! ¡Feyman el bueno es el bar! ¡Número uno! ¡Feyman! ¡Pueden venir! ¡Pero que lo estoy llamando por tenemos para invitarlo al programa! ¡Muy buena la de Zuller! ¡Cada vez que te tenga mano te voy a pegar! ¡Muy buenísimo! ¡Muy buenísimo! ¡Muy buenísimo! ¡Sí nos acabamos de enterar que consiguió laburo Mauricio Magri con todo el laburando! ¡Conseguiste laburo Mauricio! ¡Felicitaciones viejo! ¡Ves ahí! ¡Saludos a la doctora! ¿A quién? A la doctora Camaño No sé... Yo no me ha sido María Tercero Macri dijo que era doctora Doctora Piñas ¡Bien! Respecto a eso, Camaño es por sí misma una política y todo pero no es la señora de alguien es la señora de Barrio Nuevo se tiene que hacer cargo de su marido y de su jefe político también y un señor que tiene una historia muy violenta de matones y esa piña fue de matonas Quemó las urnas en la provincia de Catamarca cuando perdió las elecciones ¿acueras? En el 75 tomó por asalto un sindicato en el 89 los fierrazos querían matar a todos los tipos de Gualdini en una elección de la CGT es una vida de matones la piña de matona Daniel, si mal no recuerdo en esa elección en Catamarca Graciela Camaño no era solo la esposa de Barrio Nuevo era la jefa de campaña de Barrio Nuevo o sea que me parece que... De alguien era ¿Puedes decir algo? A ver, Graciela Camaño fue electa diputada en el 2007 en la misma lista con Cristina también Sí, como muchos años Armamos la lista bien también, ¿no? Está bien La próxima vez armamos la lista bien, ¿no? Porque ya sabíamos quién era Camaño en el 2007, ¿no? Sí, sí Cobos también estamos ¿Eh? No, 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 no Muchos sabíamos También estamos haciendo Te digo, ¿no? De pronto me parece Como decía Juan Alberto Mateo Estamos haciendo... Igual... Igual me acordaba... Perdón, una cosita Me acordaba de lo de Camaño que se enoja que no soy la señora de... ¿Te acordás cuando estaba Barrio Nuevo con la nata? Que Barrio Nuevo no tenía nada, ninguna propiedad Ah, sí Es decir, todo está en nombre de mi mujer ¡Eh! ¡Barda! Y si viene Camaño y nos baja, no Pará, pará Aflojemos un cachito Capaz que era vecina del Barrio Nuevo Puede venir, puede venir Camaño La voy a presentar, vamos a ver cómo sale La voy a presentar como un presentador de... A ver, eh Nacido en el año 53 ¡Sino! En la provincia del Chaco ¡Sino! A los 7 años se vino a los polvorines Fue en área de la fábrica de zapatos Luego conoció Barrio Nuevo y se hizo millonaria ¡Graciela Amado Flora Camaño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venido, eh! ¡Venido! ¡Venidito! ¡Venido! ¡Cuántas un poche y que lo cobro! ¡Espec-aca-cunares! espectaculares ¿Qué tenemos que hacer? Ese es el personaje de ayer ¿Qué tenemos que hacer, Camaño? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Bueno, estoy re tranquila Dicen que soy violenta y agresiva Nada que ver ¿Me crees? Sí ¿Me crees? Bueno, estoy muy re... Esto es muy relajada Estoy muy relajada Feliz... No, relajada ¿Qué enojada? ¿Y? Feliz... ¿Por qué? Porque lo tenemos, por supuesto ¿Y vos qué miras? ¿Querés cobrar? ¿Querés cobrar? Qué lindo ¿Querés cobrar? De lo ojo No, no, no ¿Qué espectaculares? Ya me estás casando en todo, ¿eh? Pues a la señora, eh Ya está, vamos, vamos Por favor, la trata ¿Cómo anda el retención? ¿Cómo anda el retención? ¿Cómo está el retención? ¿Cómo está el retención? ¿Cómo está el retención? Se no me ha... ¡Ach! 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 Cuán. ¡Ach! ¡Gracias!